¡Hola, vacina! ¡Pero te quiero! ¡Cada para arriba otra vez! ¡Todo lo que quiero, te quiero! ¡Avorra cuando ve! ¡Sabe que eres tú! ¡Y que, y que! ¡Pero te quiero! ¡Conde está la gente que le gusta! ¡Trabana! ¡Oh! ¡Trabana! ¡Sabe que eres tú! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero te quiero! ¡Eh! ¡So te quiero! ¡Mariina! ¡Mariina! ¡Go! Música Música Aplauso, aplauso